La próxima estación Miguel Grau Cedamos el asiento a quien lo necesite Cada día más personas observan y reconocen nuestra amabilidad Hola amigos, bienvenidos, gracias por acompañarme Seguimos en esta parte recorriendo La zona del Distrito de la Victoria En esta ruta de la línea 1 del Metro de Lima Ya hemos visto desde la estación Gamarra En dirección a la estación Miguel Grau Y ahora estamos partiendo de la estación Miguel Grau Hacia la estación Gamarra Para ver los avances Lo que se puede apreciar desde el viaducto elevado de la línea 1 Lo que son las obras De la futura estación 28 de julio de la línea 2 del Metro de Lima Y el Callao Futura estación que ya empezó a ser construida Y que va a ser subterránea Y que se va a unir con la línea 1 En esta zona del cruce de la línea aviación Con 28 de julio Ahí podemos ver lo que está cerrado Y aquí en esta parte Este es el cruce Aquí están las obras Aquí va a estar la estación subterránea Y toda esta zona está cercada Para lo que será esta gran estación La cual va a unir Va a ser el cruce con la línea 1 Y la línea 2 En el futuro Llegamos a la estación Gamarra Gracias por tu compañía Y seguiremos como siempre Difundiendo este tipo de obras Vistas De la línea 1 del Metro de Lima Y el Callao Muchas gracias Y en cada una de las personas Tracamos de su precaución Mucho cuidado con los demás Y en cada una de las personas Y en cada una de las personas Nuestra buena costumbre de pensar en los demás. Cedamos el asiento a quien la necesite. Cada día más personas observan y reconocen nuestra amabilidad.